Irán lanzó el sábado un ataque con drones contra Israel, una acción que marca una escalada significativa entre los dos enemigos regionales. El ataque fue denunciado por el ejército israelí y confirmado por la Guardia Revolucionaria iraní. Irán lanzó drones desde su territorio contra el Estado de Israel. Estamos monitoreando la amenaza en el espacio aéreo. Es una amenaza que tarda varias horas en alcanzar el territorio del Estado israelí. Los guardianes de la Revolución, Ejército Ideológico de la República Islámica de Irán, aseguraron que se trata de un ataque con drones y misiles. Tras el anuncio del ataque, el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu convocó al Gabinete de Guerra israelí. El país, que más temprano había anunciado el cierre de las escuelas en todo el territorio debido a la situación de la seguridad, cerró además su espacio aéreo, una medida que también tomaron Irak, Jordania y Líbano. Irán había amenazado con represalias por el bombardeo de su consulado en Damasco el primero de abril, que atribuyó a Israel y en el que murieron dos de sus generales. La escalada se produce con el telón de fondo de la guerra entre Israel y Hamas en el poder en la franja de Gaza, desencadenada por una sangrienta incursión de comandos islamistas en el sur de Israel el 7 de octubre. Gracias. 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 Gracias.